La comunidad cauquenina representada por colegios e instituciones homenajeó la ciudad en su 281 aniversario, actividad que como es tradicional se llevó a cabo en la Plaza Manso de Velasco y que contó con la presencia de diversas autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque Díaz, quienes elogiaron la solemnidad y buena organización de las actividades de aniversario, lo que fue agradecido por la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañaron de distintos lugares del país. Desde Concepción tengo que destacar que el comandante del regimiento Chacabuco nos acompañó junto con una delegación de ese regimiento. También tengo que destacar, por supuesto, al cauquenino Humberto Aquebeque, nuestro delegado presidencial regional, que es de la casa, obviamente, como cauquenino. A cada uno de los seremis que nos acompañaron también, cada una y cada una de los seremis, que no solamente, yo lo decía en mi discurso, están ahora, sino que están siempre, constantemente acá, preocupados de nuestra comuna, haciendo justicia en relación a todo lo que necesitamos. No queremos ser más comuna de rezago, queremos poder, que nuestros sueños se vayan transformando en realidad, como el mensaje que entregó el delegado Aquebeque. Y poco a poco, en unión, el trabajo mancomunado de todos y cada uno de los cauqueninos y cauqueninas y quienes nacidos y criados y malcriados y adoptados por esta tierra, solamente de esa forma se va a lograr. La jefa comunal también se refirió a la entrega de títulos de hijo ilustre y ciudadano distinguido. Reconocimiento es que este año recayeron en el destacado médico Enrique Valenzuela Torres, el profesor y poeta Edinson Salgado Galás y el joven kinesiólogo, doctor en su especialidad Walter Sepúlveda Loyola, mientras que como hijos ilustres se destacó a la matrona Bernardita Parra Espinosa y al ya fallecido comunicador social Carlos García Donoso, todo lo cual vino a aportar mayor emotividad a la conmemoración. Al finalizar el acto brillantemente organizado por el Liceo Bicentenario, liderado por el docente Guido Domínguez, el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque Díaz se refirió a este nuevo aniversario y reiteró las buenas noticias para la comuna dadas a conocer en su intervención durante la ceremonia. En los 280 años de cauquenes hicimos dos compromisos. Primero avanzar en los trámites administrativos para que el teatro pueda ser una realidad y esto fue de locos, quiero señalarlo, le contaba a la alcaldesa mientras estábamos en la iglesia, estábamos esperando ahí junto a la subsecretaria la firma del ministro que llegó media hora antes de esta actividad, así que pudimos cumplir y entregar el certificado que va a permitir que ahora se avance todo el proceso de licitación y poder contar al final con un teatro que permita desarrollar todas las actividades culturales a nivel provincial. Y el otro compromiso que hicimos el año pasado era reunirnos con la empresa española que está construyendo los hospitales de Parral, Constitución y Cauquenes y pedirles que avanzaran, pero que avanzaran de manera real, sin puntos de prensa, sin primeras piedras, solo que la gente pudiese ver que se está construyendo. Y durante los varios meses, bueno, contarles primero que el hospital de Cauquenes es el que va más avanzado de los tres y que la próxima semana vamos a contar con la visita de la ministra de Obras Públicas acá en Cauquenes. El desfile de honor contó con la participación de un destacamento de honor y la banda instrumental del regimiento Chagabuco, la que viajó encabezada por el propio comandante de esa repartición castrense, el coronel Enrique Revolar, además de una unidad de formación de carabineros y su banda, quienes llegaron junto al prefecto de Linares, Carlos Tapia, a lo que se sumó el paso de bomberos, instituciones de voluntariado, asociaciones de rodeo y jardines infantiles, salas cuna, centro de formación técnica y escuelas y liceos de toda la ciudad. ¡Gracias!